Muy buenas noches, 20 de junio vamos a hacer el vídeo de estrategias semanales para contar qué es lo que va a ocurrir durante esta semana Y en este vídeo vamos a hablar tanto de la dichosa Libra y ese Brexit, que sé que muchos están viendo bombardeos continuos de noticias y de artículos y quieren saber realmente hacia dónde mirar y qué entender Vamos a hablar de números muy concretos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de niveles muy específicos para la Libra, qué es lo que va a ocurrir o cuáles son nuestros objetivos con la Libra Y luego, por supuesto, no vamos a dejar detrás a los que operan en renta variable, a los que no operan en divisa Vamos a hablar del SP500, vamos a hablar de materia prima como el petróleo y vamos a hablar muy importante del IBEX35 y del DAXETRA alemán Y con todo esto arrancamos desde la página web de Bolsa School, Escuela de Bolsa, esta página web que nos facilita material, no solamente de artículos, vídeoartículos Reportes tanto de acciones como de renta variable de mercado, asimismo herramientas, cursos y expert advisors, robots o sistemas de trading Así que, bueno, saludamos desde aquí a Adrián Guzmán, saludamos también a Oscar, perdón, a Oscar, a César, uno de los colaboradores que también tenemos aquí Y bueno, y yo en este caso también estoy colaborando con el contenido de esta página web Bueno, pues vamos lo primero, con ese Brexit y esos números que nos hagan entender de qué estamos hablando Lo primero, razones de peso, ¿qué son las razones de peso? ¿Realmente importa mucho la salida de Reino Unido a la Unión Europea? Pues obviamente sí, porque vemos que Reino Unido en este caso pesa 2.989 billones de dólares frente a los 13.410 billones de dólares de la Unión Europea Es decir, el 25% del PIB de la Unión Europea está atribuido o pesa o sustenta bajo Reino Unido En este caso Alemania tiene un pellizco más gordo y Reino Unido se aproxima mucho a las cifras que presenta Francia, ¿de acuerdo? Pero hay más datos que nos deben interesar y que debemos comentar Por ejemplo, el nivel de paro, el nivel de paro de media en la Unión Europea es del 10.2%, clavado al de Francia En el caso de España sabemos que duplica estas cifras En el caso de Reino Unido es del 5% y en el caso de Alemania el 4.2 Luego punto a favor de Reino Unido y punto a favor de Alemania Son económicamente fuertes ambos dos Los tipos de interés del 0% de la Unión Europea, 0% para Alemania y 0% para Francia Porque están dentro de esa unidad monetaria, dentro del sistema bancario europeo Pero ojo, Reino Unido, tipos de interés 0.5% Y os recuerdo algo muy importante aquí Reino Unido junto con Estados Unidos era uno de los países que hace tan solo un año Se especulaba con que podía subir los tipos de interés Es decir, sus tasas de crecimiento, sus niveles de empleo Y lo que comentaremos ahora, sus tasas de inflación Le invitan sin duda alguna a que suba los tipos de interés frente al resto de economías Porque si bien es cierto que los tipos de interés se basan en el control de la estadía de precios En este caso la inflación de la Unión Europea es de media negativa, es deflación La inflación que se ha demonizado durante años se convierte hoy en un objetivo de la Unión Europea La Unión Europea pide inflación, necesita inflación y está en negativo, está en deflación Mientras que Alemania está en el 0,1% Fijaros con los buenos datos que tiene Alemania, en inflación apenas repunta Y Francia al 0%, pero aquí el Reino Unido al 0,3% Luego lo que vemos es que el Reino Unido desde luego no sale mal parado en la comparativa En cuanto a números y cifras económicas ¿De acuerdo? Más datos concretos sobre el Reino Unido que nos permitan entender que es este Brexit La dependencia, la dependencia económica, la dependencia en cuanto a comercio económico Porque dicen que el Reino Unido de salida de la Unión Europea se verá perjudicado y no le interesa Bien, hablemos de datos y no de opiniones Hablemos de que el Reino Unido, a diferencia de Alemania y a diferencia de la Unión Europea Muy a diferencia de Alemania Es una nación importadora Es decir, las tasas brutas de exportaciones y de importaciones del Reino Unido Nos muestran que es una nación importadora Compra más de lo que vende fuera Es decir, tiene menos dependencia comercial de la que influye externamente La Unión Europea es exportadora neta Vemos como sus exportaciones superan a sus importaciones Y Alemania sin duda alguna, sin duda alguna es exportadora 104.000 millones de euros frente a 78.000 millones de euros de importación Luego Alemania si tiene dependencia comercial exterior La Unión Europea también la tiene pero Reino Unido Estas cifras nos muestran, aunque muy discutidas, muy solapadas, muy cercanas Nos muestran que netamente hablando Reino Unido Tiene menor dependencia comercial que influencia comercial en la Unión Europea Así que, punto favor de Reino Unido Visto esto, comentemos ya una vez mercado Que es lo que nos interesa Que es lo que va a ocurrir Y arrancamos directamente con esos niveles que comentábamos Para renta variable, antes de meternos con las estrategias para la libra Vamos a hablar de esto en concreto Fijaros, gap alcista en la apertura de ayer De los petróleos del crudo del West Texas Ese gap alcista que nos lleva directamente para arriba Y fijaros lo que quiero comentaros Que casualidad un gap alcista en el S&P 500 Hemos dicho que las subidas de Wall Street están financiadas con el crudo Y una vez más, acertamos Una vez más, confirman en los gráficos nuestro pronóstico Las subidas de Wall Street están financiadas con el crudo ¿No lo ven claro? Bueno, más concretamente Salvo este borrón que tenemos aquí Creo que la trayectoria es muy clara Y este borrón se debe, sencillamente A esos datos que nos han dado Hace tan solo un rato Al cierre del mercado Bueno, previamente al cierre del mercado americano Sobre las expectativas de recesión En Estados Unidos La probabilidad de recesión del 55% El dato tumba el mercado Y de nuevo lo recuperamos Lo que vemos es que Mientras el crudo se mantenga fuerte Wall Street no va a caer ¿De acuerdo? En proyecciones para ese crudo Sabemos que hicimos máximos Algo más concreto Datos más concretos Que van a ratificar lo que estamos diciendo ahora Os he marcado unas fechas muy específicas Que demuestran claramente lo que estamos diciendo ahora mismo Vamos a ver si tenemos esos niveles horizontales Que queríamos marcar aquí Y ahí los vemos ¿Cuándo tocamos máximos en el crudo Después de toda la subida del año? Los tocamos el 9 de junio Están aquí bien claritos ¿De acuerdo? 9 de junio Bueno, casualmente Si esos máximos Los hemos tocado El 9 de junio Lo veis en torno a aquí 9 de junio Después de esos máximos Caemos en picado Después de los 51,65 Caemos en picado En el petróleo Y vamos hacia los 46 dólares El barril Bueno, desde el 9 de junio Que hicimos los máximos en el crudo Hasta el mínimo arcado El 16 de junio ¿Qué pasó con Wall Street? Si me voy a Wall Street Y miro La misma franja Las mismas fechas Me voy a dar cuenta De un dato muy curioso Me voy a dar cuenta Que casualmente Es el 9 de junio Cuando alcanzo los máximos De 2.120 puntos En Wall Street Y justamente El 16 de junio Cuando retomo Un rebote alcista En Wall Street Están clavados los niveles ¿Vale? Yo creo que estamos Viendo clarísimamente Como coinciden Muchísimo las cifras Y visto esto Hablemos ya De que va a hacer Wall Street Aquí tenemos nuestra proyección Nuestro gráfico Lo muestra claramente Velas semanales Para no perdernos En las distorsiones De mercado Que tenga esta semana Hablaremos de velas semanales Y no de velas diarias En este caso Que vemos Claramente ese techo Esta vela de rebote Hasta que no veamos Superar los 2.120 puntos No hablamos de nada Aquí muy probablemente No superemos los 2.090 puntos Los 2.100 puntos Será difícil ver que los superamos Muy probablemente Lo que nos invita Es a esta corrección bajista Que ya empezó a perfilarse Es decir Soy netamente bajista En el SP500 En Wall Street Creo que el objetivo A muy largo plazo Serían los 1.890 puntos Y segundo objetivo Los 1.800 puntos ¿Por qué? Pie de tiria tendencia El bajista Y además Rango soporte Claro Aquí resistencia Aquí soporte Pues aquí vendrá Esa proyección bajista Del SP 1.800 puntos Algunos dirán Está loco ¿Cómo se va a ir el SP 1.800 puntos? Bueno Veremos si nos equivocamos o no Pero esto claro Es una proyección Para que ocurra Durante el verano Incluso a finales del verano Llegaran esos objetivos Porque son velas mensuales Primera parada que vamos a tener Lo dijimos en el vídeo previo Que hicimos la semana pasada La primera parada Cumplimos un objetivo Porque hablamos en el vídeo anterior De que llegaríamos a los 2.040 Los 2.050 dólares barril Y los hicimos la semana pasada Ahora estamos apuntando Pues eso A que de nuevo consolidemos Esos 2.040 puntos 2.030 puntos Y perdidos los 2.000 puntos También sería una zona objetivo Que la tenemos aquí Y por supuesto Ya después de eso 19.80 puntos Que están en torno a esta zona Y después de los 19.80 puntos Que serían estos mínimos de aquí Pues obviamente los 1.800 Luego ¿Somos bajistas? Sí No hay que negarlo Veamos DAX Etraleman Veamos Europa Fijaros en Europa Este repunte alcista que nos da Nos da muy buena perspectiva En el DAX Nos aleja de este hombro Cabeza a hombro Que empezaba a confirmarse Y que nos daba una proyección Hacia los 8.950 puntos En el DAX Cubriendo este gap Que dejamos aquí Lo veis 8.900 9.000 puntos En el DAX Y nos aleja de aquí Pero cuidado ¿Por qué? Porque vemos que los 10.125 puntos 10.125 puntos En el DAX Serán techos Serán difíciles de superar Tenemos toda esta franja De ruido De distorsión de precios De condensación de precios Y vemos que probablemente Hagamos máximos en esas zonas De 10.120 10.100 puntos 10.125 como máximo Que se podrá dilatar Y muy probablemente Ahí veamos que volvemos A hacer topes Y vuelven otra vez A venir bajadas ¿De acuerdo? Pero la figura está clara La proyección son los 9.000 puntos En el DAX Etra alemán Y IBEX 35 por último En el caso del IBEX No es tan afortunado Como el DAX Estamos cansados De hablar de esta zona De condensación La hemos dicho mil veces Los 8.800 puntos Son zona de tope Veremos como un IBEX 35 Que supera Los 8.500 puntos Se consolida por aquí Y puede llegar incluso A los 8.800 Pero difícil Que llegue más allá de eso Es una figura En formación de cuña Rota a la baja La proyección La teníamos en los 7.500 puntos Y vemos que Bueno Muy complicado Superar los 9.350 9.400 puntos Y desde luego Ya de entrada No queremos que supere Los 8.900 O 9.000 puntos ¿Vale? Muy complicado De modo que 8.900 8.800 puntos Primer tope Resistencia Zonas de venta Para los bajistas En el IBEX 35 Y ya pasamos A las estrategias De Libra ¿Vale? Un curso Un vídeo Perdón Muy completo Como veréis Porque os trato De contar de todo Velas semanales Volvemos a lo mismo Y aquí estamos muy claros A ver Objetivos en el cable La Libra contra el dólar Esa figura Hombro cabeza Hombro invertida Bajista Que se truncó Aquí con las expectativas De que saldría Un voto favorable A dejar la Unión Europea Ahora que dicen Rumores Y apuestas De que va a salir Que sí Que se permanece la Unión Europea El movimiento es alcista En cualquier caso La figura es bajista Nos da una proyección Hacia los 1.51 Libra dólar 1.51 Cifras de peso Cifras gordas Importantes Cuidado señores Por cierto También Primer nivel de objetivo Esos 1.48 1.49 Libra dólar 1.48 1.50 1.49 Pero sin duda alguna 1.51 Será un objetivo De largo plazo Que tendremos ahí En esa Libra dólar ¿Vale? Superaremos el 1.49 Si el referéndum Sale a favor De quedarse La Unión Europea Libra contra Franco Suizo Misma película Un hombro cabeza A hombro Invertir una figura También alcista Un doble suelo Prácticamente aquí Una tendencia alcista ¿Vale? Que estaríamos viendo Ya dibujada Si descompusésemos el gráfico Lo veríamos así En velas más pequeñas Y bueno En este caso igual Alcistas Objetivos claros Vemos esta zona De máximos Que la tenemos En torno a Este rango De aquí Que sería El 1.53 70 En ese Libra Contra Franco Suizo Máximos 1.56 Objetivo medio 1.55 ¿De acuerdo? Luego lo que vemos aquí Es que se podría ir Hasta este techo Si superamos Estos máximos De aquí El 1.46 1.46 Aproximadamente 1.49 73 Pero insisto Grandes objetivos Ambiciosos El 1.53 1.54 ¿De acuerdo? Y por último Euro contra Libra Que ya terminamos Cansados ¿A qué? Hombre O figura también bajista Luego acorde con lo que nos muestra el cable Y lo que nos muestra la Libra Contra el Franco Suizo Objetivos 0.74 Euro contra Libra Cumpliendo este patrón Cumpliendo esta zona de máximos Cumpliendo ese rango Que nos dibujamos aquí en azul Que veis que tengo bien marcado 0.74 50 0.73 50 ¿Vale? Esa es la zona Esa es la franja de objetivos En caso de que efectivamente Las apuestas Hablan de un 73% Favorable A quedarse en la Unión Europea Y ahí nos da ese dato Saldría confirmado Ratificado Y efectivamente Veríamos que se comple Un movimiento alcista En la Libra Se fortalecería la Libra Y bajaría el Euro Contra la Libra ¿De acuerdo? Bueno, suerte para todos Dejo mi contacto en la descripción Y un abrazo Chao Gracias por ver el video.